Tras más de 12 horas del inicio de la segunda cuarentena total obligatoria en los 10 municipios del Valle de Aburra, la gobernación de Antioquia reiteró que es de cumplimiento estricto y hace parte de la declaratoria de alerta naranja ante el aumento en el uso de las camas de cuidados intensivos por coronavirus en clínicas y hospitales del departamento. Hoy nos corresponde tomar esa nueva medida, esto implica limitar la circulación de los ciudadanos, cerrar el comercio, que sin duda es uno de los grandes inductores del contagio entre las personas, implica que va a haber servicio de transporte público, pero con las excepciones que estábamos teniendo en marzo o abril. Suárez insistió que este nuevo aislamiento preventivo y obligatorio busca frenar el ascenso en los casos de pacientes con COVID en esta parte del país, teniendo en cuenta que el Valle de Aburra, con 8.988 casos activos, aporta el 70% del total de casos registrados en Antioquia. Quien no acate las medidas restrictivas, será sancionado. Las clínicas y los hospitales, obviamente, las farmacias y droguerías, los restaurantes con servicio de domicilio, todas estas excepciones van a estar. En Medellín, la mañana tuvo calles semivacías, el comercio cerrado en el centro y los barrios, y muchos de los que tuvieron que salir a trabajar, constataron que cumplían con las 28 excepciones incluidas en el decreto departamental. Una cuarentena muy parecida a la que tuvimos en marzo, recuerdan que no estaba el comercio abierto, que no estaba la construcción abierta, que había muchos sectores que estaban cerrados, y que, por tanto, pues, ese momento, esas medidas fueron muy importantes para garantizar que se mantuviera controlado el virus. Aquí uno tiene una obligación y a usted le toca a uno salir a rebuscarse. En las vías, policía y tránsito verificaban el cumplimiento de la cuarentena, los restaurantes buscando clientes a domicilio y el llamado general a quedarse en casa para mitigar el crecimiento de los casos de coronavirus en Medellín y Antioquia. En los próximos 20 días, cuando podría empezar a llegar el pico de esta pandemia.